Rocío Carrasco se ha incorporado oficialmente a Sálvame como la nueva, defensora de la audiencia, en su sección Hable con ella. Algunos de sus compañeros colaboradores la han recibido con los brazos abiertos, mientras que otros reniegan un poco de su presencia. Desde que se estrenó su docu-serie, las opiniones han ido modificándose y se ha abierto una grieta tanto en la televisión como en la sociedad española en general. Luego de tanto cambio de parecer, al público le resulta difícil identificar quién dice la verdad, quién miente y quién solo está armando una estrategia. Cuando se dan estas situaciones, en Deluxe tienen una forma de comprobarlo y satisfacer a su audiencia, el polígrafo. En diferentes momentos se ha utilizado para conocer la opinión real de una figura. En esta ocasión, se recurrirá a él para que todos sepan la verdad tanto los televidentes como la propia Rocío Carrasco. A él se someterán los colaboradores habituales de la edición diaria de Sálvame, Kiko Hernández, Lidia Lozano, Belén Esteban, Marta López, Kiko Matamoros y Miguel Frigenti. A medida que transcurría la primera temporada de Rocío, contar la verdad para seguir viva, algunos de ellos se han puesto del lado de la protagonista, Belén Esteban, Kiko Hernández y Miguel Frigenti. Otras, le han pedido disculpas, como Lidia Lozano como María Patiño. En la vereda opuesta está Kiko Matamoros, quien desde que Rocío Carrasco llegó a Sálvame, no ha parado de contradecirla y discutirle. En los últimos días se han vivido momentos de tensión entre ambos que no han dudado en decirse todo lo que pensaban a la cara. El colaborador fue el vocero de Antonio David y dijo estar orgulloso de haber defendido a Rocío Flores. En la noche de este viernes 9 de julio se develará quienes han sido realmente sinceros con la nueva figura del programa.